Para este jueves 31 de mayo a las 10 de la mañana, el Instituto Nacional de Defensa Civil ha programado un simulacro nacional de sismo. Debido a la importancia del simulacro para la salud y la vida de las personas, en la eventualidad de un temblor o terremoto de gran magnitud. El Voluntariado Uni de Gestión de Riesgo de Desastres hace un llamado a la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Ingeniería a participar activamente con civismo y responsabilidad. En un sismo y eventualmente, para este simulacro ten en cuenta tres aspectos muy importantes. Prepárate, ubícate y evacúa. Prepárate. Identifica las rutas de evacuación y las zonas de seguridad establecidas. En caso no se cuente con las señales correspondientes, participa y orgánízate para elaborar un plan de emergencia frente a un sismo en tu aula o lugar de trabajo. Ubícate. Tras darse la señal o alarma del simulacro, abandona el aula o lugar de trabajo rápidamente, evitando empujarse, correr y o gritar a fin de prevenir situaciones de pánico. Ubícate en una zona segura. Aléjate de las ventanas o puertas de vidrio, repisas o de cualquier artefacto que puedas rodar o caer sobre ti. Evacúa. Hace una zona segura externa, parques, plazas u otras áreas libres determinadas. Recuerda, este jueves 31 de mayo a las 10 de la mañana, la UNI se prepara ante un sismo. ¡Participa! Ubícate y evacúa. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!